Hola a todos soy Marto, hoy les voy a estar mostrando como actualizar la CAN Gateway de la última versión digamos que sería para esta plataforma la que termina con VR 1708 es la versión del software obviamente para poder cambiar y poner este software tiene que ser Hardware H56, les voy a dejar acá un link donde ustedes pueden ver que es la CAN Gateway, para que funciona y como funciona para saber que sentido tiene la CAN Gateway y cuán importante es para el auto, también les dejo acá un link del video para que puedan ver como se convierte una CAN Gateway de Hardware 51 que es la mía a Hardware 56 que sería la versión última cambia de la chip interno y de esa forma le sale más barato porque una CAN Gateway de Hardware 56 con el último software son muy caras y eso te limita por ejemplo poner ACC, si ustedes no tienen la última CAN Gateway con el último software el ACC por ejemplo no van a poder usarlo y entre otras funciones entonces siempre lo ideal es tener la última CAN Gateway con lo cual ahora lo que vamos a hacer es poner el último software así que lo que van a necesitar es obviamente el BAS5454 que es la interfase que se usa para conectar el Odis y obviamente el Odis y una máquina virtual o una máquina que contenga la versión de Odis así que vamos a eso ahí ya conectamos el BAS5454 al Odis y acá tenemos la compu con el Odis abierto así que vamos a ir así que bueno acá estamos en la compu como ven esta es una máquina virtual si no saben que es Odis para que sirve y también lo quieren tener y bajar acá les dejo un link donde ustedes pueden instalar el Odis y además hago una pequeña reseña para que sirve Dicho esto con el Odis abierto lo que vamos a hacer obviamente vamos a elegir acá el proyecto yo en el caso elegí ingeniería que eso es más específico para hacer cambios software pero eso pueden también poner el proyecto para Jetta que es el 36 y le dan acá al botón play y cargan todos los componentes yo tengo unos componentes unos errores de los componentes que no que son cosas no muy importantes que los tengo que revisar pero después los voy a mirar pero lo que vamos a hacer ahora en este caso es verla acá en gateway que es el que está acá arriba como pueden ver la can gateway muestra todo digamos es tan importante como para identificar todos los módulos están todos pendiendo de este de lo que es la can gateway así que lo que vamos a hacer primero le voy a mostrar acá en la parte de identificación pueden ver que el módulo es el J533 gateway acá está el número de parte que esto en realidad es el software el número de software o sea número de parte pero de software no de hardware ahora dicho esto para que lo entiendan este es el que yo le puse último que también está transformado en 1663 dice que es el hardware 51 que en realidad al poner la memoria que le puse se transforma en 56 pero esto no cambia aunque le pongas la versión bueno acá repite lo mismo este es el coding de la can gateway y van a ver también acá el número de hardware que es el original donde yo le compré cuando la compré es el código de la can gateway así que bueno dicho esto vamos a cerrar acá lo primero que van a hacer es ir a lo que es installation list esto estaba en component list coding y van a ver todo lo que son los componentes que tienen seleccionado la can gateway lo que hacemos es yo le hago la captura a todo esto para saber que esto es lo que tenemos instalado lo que hacemos lo guardamos en el archivo por las dudas no debería devolarse toda esta configuración pero como estamos haciendo cambio de software probablemente tengamos que hacer todo vuelta así que lo cerramos esto esto está muy informativo y lo que hacemos es ir directamente a vamos a flash acá le hacemos dos clic vamos acá local flash file y vamos a lo tengo guardado una carpeta que dice de game gateway GW y acá le vamos a poner el último que es el 1708 ya vemos que lo cargó y lo vamos a dar Star Flash vamos a poner que sí vamos a ver todo tipo de errores y lo vamos a dejar trabajar, bueno, acá estamos de nuevo, como pueden ver, ya tenemos la KANGEWELL lista, si hacemos identificación, vamos a ver que estamos en la versión BRLISTA08, y también vamos a ver que en la parte de componentes están todos, no se cambiaron, así que perfecto, algo que también no tenemos que hacer que es la parametrización, no hay que escribir ninguna parametrización, así que perfecto, así que es un éxito. Gracias por ver el video. Bueno, ahí terminó, le damos OK. Le decimos que sí, que voy a arretar los errores, nos da un error, un mensaje de que está OK, si le llega a pasar que se le cuelga el flash en el medio, no apaguen el auto, déjenlo encendido, así no pierde comunicación con el módulo, y de esa forma pueden volver a meter el flash, así que consejo, si, a mi ya me ha pasado de que se cuelga en el medio, si ustedes apagan y encienden, ahí sí queda inaccesible la canguewe, así que si se les cuelga, no apagan ni encienden el motor, lo dejan en contacto y vuelven a intentarlo, OK. Ahora le damos OK, y antes de hacer cualquier cosa, encendemos y apagamos el auto. Ahí ya encendimos y apagamos, corroboramos que la información sea la que queríamos, que es la versión VR y con el software 1708, cerramos esta solapita. Bueno, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Si ustedes quieren bajar archivos de mi canal, tienen que, ya lo he dicho antes, tienen que comentar, tienen que darle like y tienen que estar suscriptos. En este caso, este archivo puntual, que es el del último software de la canguewe, tiene que estar al menos pagando la membresía del canal, que son muy baratas, si ustedes van a cualquier video, van a ver un botoncito al lado de suscribir, que dice unirse, ahí pueden elegir, y tienen acceso a todos los archivos, la mayoría de los archivos, hay algunos que son más caros que otros, así que no lo van a acceder, pero la mayoría, si son miembro del canal, lo van a poder acceder, es mucho más barato, así que les conviene completamente. Así que bueno, gracias por caer hasta el final, no olviden darle like a los videos y nos vemos en el próximo video.